Porque eres un viejo joven. Un poco me quejo, en verdad. Por poder, me podría quejar más. A ver, quejate. Ya me rezan en la B María los 17. Oh, shit. Ya no te queda casi nada para los 18, este. El centro de póker es legal. O ilegal, depende de cómo lo veamos. No, pero digo que tiene 18, sabes, ¿no? Me sigo diciendo lo mismo. Depende de cómo lo veamos. A ver, coño. Yo siempre decía que yo era ilegal hasta los 18. Paula, que sí. Coño. También. Vale. Yo soy mongolista. Sí. ¿Qué sabe? El viento que no me estaba en panamia. Es ilegal morirme. En algunos países, de hecho, sí. Sí. Bueno, morirte, morirte como tal, no. Pero morirte de según qué circunstancias, sí. No, pero no mi Cuento. ¡Gracias! No, no te preocupes Todo eso iría a familiares O sea, las penas de esos países Siempre es monetaria y siempre lo pagan los vivos Lógicamente ¡Gracias! Vale Vale Bueno Eh Pero ¡Uf! ¡Qué centavos! ¿Cómo que centavos? ¿Qué te he ido? El mensaje Ah A mi nombre tengo dos pelos caídos y centavos Pero ¡Uf! ¡Qué centavos! Haciendo alusión a Hacienda Ah Me encanta el arma de la Biblia Te lo juro Es Letalmente satisfactoria Es que ahora mismo voy full bíblico ¿Eh? O sea Mi arma es La Biblia ¿Vale? Y agua bendita Todo lo que tú no usarías en tu vida Exacto Porque yo creo que tú tu gasada de vida y te quemas Lo más probable Pam, pam, pam Perfecto ¿Habéis leído el libro del pintor rechazo? No No, no, no No sé qué es peor ¿Que lo hayas pillado a la primera? ¿Es Paula? ¿La has pillado? Sí Vale No, en verdad no lo he pillado ¿Piensa un pintor rechazado? Paula ¿Adolfo? ¿Adolfo? Ya me estaba preocupando ¿Sabes? O sea He pillado Vale Sí Soy cortita ¿Vale? Joder Pero una cosa cortita ¿Y ya rohow , en verdad no puedo abilir Sí No puedo Todo demek Yo también No puedo No E No 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 Esa es la que se pone todo es oscura ¿Eh? ¿Eso supone que eres un cura? Este personaje, técnicamente, creo que sí. Uy. A buen torre ahí. Tengo que llevarla al nivel 99. Pues, Estelian, para que te hagas la idea, cuando yo jugaba el salvar al mundo, no existía el Battle Royale. Yo fui de los pringados que se compraron el juego porque les gustaban los zombies, la construcción y la supervivencia. O sea, fui de los que metió pasta al principio, principio. Yo no metí pasta en el Fortnite. ¿Me has escuchado? Digo, en salvar al mundo tampoco. Ah, yo no metí pasta en salvar al mundo. Yo compré el juego. Por eso que tampoco lo compré. Claro, pero yo no metí pasta. Yo no, o sea, yo al Fortnite, en general, ni compré el salvar al mundo, ni nada. No. Es momento que así me compré el salvar al mundo. Sí. ¿Me voy a comprar? No. Tú mereces, me lo merecen más la pena. ¿Que tengo 60 o más de dinero en X de Fortnite? También. ¿Que no las utilizo para nada? También. ¿Cómo, cómo? Que no las utilizo para nada. ¿Pero el qué? Es que te escucho flojito, Pau. ¿Que digo? ¿Me escuchas ahora mejor? Ahora de putísima madre. Perfecto. Estoy haciéndome el micrófono. ¿Qué viene siendo? Vale. ¿Que digo? Que yo tengo bastantes skins, bueno, bastantes, unas cuantas en Fortnite, pero por ahí que sé. Y tipo, porque antes jugaba más. Y yo estuve por comprarme el salvar al mal mundo. Pues nada, salvarme, salvarme, salvarme el mundo. Y, pero no lo compré porque como con quien yo jugaba no lo jugaba, pues dije, pues no, no, pues no lo compro. Pero a lo mejor en un futuro me lo replantero y me lo pillo. Si lo vas a jugar, ¿sabes, no? Sí. Si lo vas a jugar, me lo pienso y me lo pillo. Antes tengo que ver que... Que para jugarlo. Ya. Literalmente. Yo puedo decir y admito. Me pasé un pase de Fortnite solo por tener una puta mochila de Baby Yoda. Sí soy. No me escondo. Que todo el mundo dice que esa mochila es una mierda. En verdad yo creo que ni se puede comprar ya. Espera que te lo digo. Daré por hecho que sí. No deja de ser un mod. Salvar al mundo. Si no se pudiese comprar, no existiría directamente. Salvar al mundo. Fortnite, Epic Games. Te lo digo ahora mismo si se puede comprar o no. Sí se puede comprar. Hijos de puta. ¿Qué pasa? Mira que son listos los de Epic Games. Te ponen un pack. De. Acceso de campaña. Acceso de campaña. Salvar el mundo. Tarjeta. Traje de Nia. Accesorio. Mochilero. Mochila cruzada. Y pico. Cachiporra cruzada. Más. 1500 libritos de mierdas. De tal. El fornite. Para que te compres cosas. ¿Cómo le dan al marketing? ¿Cómo le dan al marketing? Hombre, es lógico. Ya, coño. Pero yo te digo. 15,99. 16 euros. ¿Eso? ¿Qué? El salvar al mundo no es un battle rock. Ah, vale. Se refiere al fornite. Sí, el fornite es... O sea, el modo que antes era principal. Ahora es el secundario. A ver, que yo me... O sea, yo tuve dos clubs fornite. O sea, yo tuve dos meses pagados el club. Tal, así que... Tampoco me puedo quejar. O sea... Tampoco puedo criticar mucho, ¿sabes? Que literalmente pagué un... Se pagó un mes de club fornite. Porque me gustaba la skin. Y era como... Me flipa la skin. ¿Lo compramos? ¿Cómo gastar dinero a lo tonto? Sí. No. El parche que me compré yo hace un par de temporadas de Apex... Sí que fue a gastar dinero a lo tonto. 10 euros para solo subir un nivel. ¡Ay, qué dolor! ¿Qué dolor? ¿Está hablando de Apex? Guiño, guiño, codazo, codazo. ¿Qué? Porque vamos a echar... Una tarena... Ah, nunca lo he instalado. Ah, yo tampoco. Tengo que instalarlo, o sea, yo te digo. Sí, yo como consiga meter... El salvar al mundo... Entonces sí que lo instalo. Porque el salvar al mundo a mí me encantaba. Era como... Del 50 y mucho. Del salvar. Yo como buena kpopper... Tengo mis bailes de BTS en el... En el Fortnite. No sé cómo funcionará ahora... Pero antes sí van por niveles. Dime, Estel. Dígamelo. Hablando de Apex. Dígamelo. El va con un poquito de retraso... O algo, soy yo. Como acabé de escuchar lo del Apex. Escuchaste arenas, Estel. Escuchaste arenas. Sí, pero no te flipes tampoco porque... De eso lo hablamos hace la vida y todavía no he instalado. Para que te hagas la idea. También es verdad. Se puede... Espérate. Se puede... Esto hablar... Porque esto hay que... Tratarlo de forma formal. ¿Podemos llegar a un negocio tuyo? Podemos negociar todo lo que tú quieras. Pero ¿dónde saco el tiempo? También es verdad. No he dicho nada. Me cello la boca. Me retiro. A ver, que si yo quieres... Si tú quieres, yo no roleo. No, sí, sí, sí. Me retiro lentamente. Vale. Yo no he dicho nada. Pensaba. ¿Me retiro? Dejo el arma. Me retiro lentamente. Claro, porque tú... Negociamos cuanto tú quieras, ¿eh? Ah, bueno, sí, vale. Eso sí. Ah, bueno, en la negociación sí. Bueno, vale. Hombre, hombre. No he hecho una runa live. Es como cuando... De repente pasa de saltos chiles y decir... Pues me hago una runa live. Es que es más bipolar y no existe la mujer. Pues no roleo. No. Pau diría eso... Diría de todo menos eso. Es que... Me está buscando mucho el servidor y yo... Lo siento mucho. O sea, yo sí que puedo amenazar en ese aspecto... Porque por mi forma de ser, a mí me da igual todo. Es que en verdad, no le puedo decir nada de... Pues no hago esto, porque se la sudaría mazo. Pasa que voy a ir. Él al contrario, si puedes decir... Sí, sí, pues esto, porque... Porque a ella sí que le preocuparía. A mí no. A mí... Literalmente me sería como... No, por favor. No, vale. Es que en ese aspecto... Joder. ¿Cuántas veces habré cambiado de... De contenido yo, ¿sabes? En un año. Oye, en seis meses. El lobo es el meme de gigachat. Lobo, pues no hago esto. Bueno. Pues vale. No, no. Luego está el... Pues me jode y no respiro. Eso lo llevo diciendo desde el primero de la ESO, tú. Hostia, tú. Pero el caso es ese, que... Como yo... A la hora de la verdad, pues... Es que... Algo... Y yo, pues vale. Pues tíralo, a tope. ¿Qué voy a decir? Los dos, yo soy la que a lo mejor sí que piensa más, que el juego se vaya más, que esas vainas. No te ha entendido. Digo, que de los dos, yo soy la que, por ejemplo, tú dices, bueno, pues ya no, a lo mejor yo me quedo más rabia. Y yo, pues tíralo, a ver, estoy... No sé, me estoy explicando con el culo y lo estoy... Me entiendo que me estoy explicando con el culo y mi cerebro lo entiendo. Me cago en... Sí, la verdad, entre que te está explicando con el culo y como no estás acercado al micro, no estoy escuchando nada... A ver. Mira, esto se soluciona. ¿Me escuchas mejor ahora? Eh, sí. Oye, qué dime. Cuando me escuchas mejor, me avistas, ¿vale? Es de puta madre. ¿Ahora mejor? Sí. Vale. Bueno, como iba diciendo, que lo que venía siendo... En plan... ¿Qué me ha ido? Vale, sí. Ya sé, eso me ha venido. Que yo, o sea, que tú pareces más pasota. Yo sí me hagas como una raya lamentable. Sí, a ti sí que te importan según qué cosas. Pero a mí el hacer algo o no hacerlo, me depende más en clicar un icono o otro. Porque yo ahora mismo estoy en el Vampir Survivor. Como puedo cerrarlo y entrar en el Counter Strike. De repente. No puedo cerrarlo. No fuego. ¿Cómo? 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 Lo tengo super abandonado Y la última vez que entraste, entraste a 5 minutos y saliste Literal Es verdad que mi hit actúa antes era Player, compede, compede, strike Si Alzo se coge una novia que no le da pánico todo ese mundo Claro, es mi mundo, no el tuyo No, 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 ya, pero te digo Que si te pillas a alguien que le da un pánico Al que no le tiene que dar pánico es a mi Ya no Ay, Dios mío Perfecto A veces me pregunto si hablo chino, ¿sabes? ¿no? ¿Por qué? No, no, nada Solo por esas dudas especiales que tengo Un año y pico Todo hace la vida No, si, 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 si Dang, si, si SOMIC Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Si, si, si La cosa es que tenemos que llegar al nivel 99 Espérate que hay un cofre ahí Con los cofres ya me dan igual Solo me dan Dinero ¿Eh? Nah, que menuda mierda de objeto me ha salido de verdad Ya estamos en el nivel 93 Bueno, es que en verdad no me ha tocado una mierda de objeto Me lo voy a inventar yo pero Me voy a quejarme, ¿sabes? Si O sea Es que tío, es un nivel de objeto porque quería otro objeto Te explico Hay como unos caballos Tipo Cinete, mejor dicho Si Vale Vale Que literalmente Te pueden dar o una mierda de carne Y luego tipo evolucionar y salir de una mierda Que es que me hace tanto O darte como un activo que es como ¿Ves? Los mitos con juguetes de niños pequeños Que es como un caballito Sí Te monta Y te da vuelo Y pues Entre que me ha tocado El peor de todos Porque hay el blanco y el negro Que Hostia, que racista o sonar esto Pero el blanco es mejor Porque literalmente Lanzan unos rayos Y es como angelical Y esos rayos Son como Holy Shot Que son como Súper buenos Y el negro pues Todo Tira pa'lante Como los delictantes Y ya Joder Que la pista Vale O sea Me estás diciendo Que el blanco Tiene el disparo angelical Y el negro Corre mucho Sí Ok No voy a opinar al respecto Bienvenidos al Isaac No Voy a opinar al respecto Bienvenidos al Isaac No me voy a decir un más Y el ojo de mamá Te pone un ojo en la nuca En plan El Porque tienes la visión De una madre Las madres Como tienen ojos en la nuca Pues Jajame Me ha ido a ver Y ya Ahora mismo Un objeto de la Hostia Me ha ido a ver El pastel este El Rainbow o el fruitcake que es el grandon pierce, yo te estoy contando esto, pero tu nunca vas a jugar ahí está que si Pau, que si, que juegas al juego rogue numero uno eh, juego y se lo da medianamente de frente ojo que me ha matado a delirio madre ya cuesta eh, pero esta en mi siguiente lista lo único que sigo intentando aprender a jugar con Azafel, me da como el putisimo orto vale ya estoy en el nivel 99 no se se ha dicho de puta madre o tu puta madre de puta madre, he visto de puta madre por un momento te lo juro me he rayado en plan, cual fue el mal que yo hice, espero un momento no no, pero es una cosa que quiero probar cuando, cuando voy a verte o no se, en cualquier momento lo del tubus tubou no te salió y eh, en plaza mayor, café con leche ¿Qué coño es eso? En plan, eso es comprar cosas En las tiendas Tipo, que tú vas Y lo que sobra Te lo venden más barato Y es como sorpresa todo Por ejemplo, te puedes ir a la panadería Y por 5 euros te dan todo lo que no han vendido en el día Y es sorpresa Es salatorio Y es a los restaurantes Y es una aplicación O sea, he visto anuncios Sobre eso, pero Y está todo guapo Porque en verdad Está todo guapo Porque en verdad Ahorras y no desperdicias Sabes, comida Creo que llevo sin tomar café un mes Yo me tomé ayer un café Hostia, que café Y todo me tomé ayer Pero 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 Pero